Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito puede llegar el primero y el primero el de mes. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito puede llegar el primero y el primero el de mes. María Jesús y el Santo José, María Jesús y el Santo José. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito puede llegar el primero y el primero el de mes. María Jesús y el Santo José, María Jesús y el Santo José. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito puede llegar el primero y el primero el de mes. María Jesús y el Santo José, María Jesús y el Santo José. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito puede llegar el primero y el primero el de mes. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito puede llegar el primero y el primero el de mes. María Jesús y el Santo José, María Jesús y el Santo José. María Jesús y el Santo José. Gracias por ver el video.